7 de mayo 2024 aquí vinimos a pasear a columbia a un parque su mamá y su papá de mi nietecita mi hija y mi yerno aquí vamos a la escuelita columbia miren qué bonito miren qué bonito vamos de subidita bien agradable el día, está fresquecito, es martes miren qué bonito muy bonito miren qué bonito está me cansé poquito vamos para arriba vamos a la montañita vamos a una escuelita viejita antigua columbia ay yo creía que no me iba a cansar pero sí poquito poquito me cansé van bien contenta mi hija con mi chulita y su papá ay ellas felices, yo también está el cerrito aquí, la montañita gracias por ver mis videos qué bonito qué bonito aquí está el panteón aquí está el panteón aquí está el panteón